hola mi gente le tengo una nueva información nacional de revista semana urgente calo ramón gonzález renunció por el escándalo de corrupción en la un jerez de lo mejor es la separación de su cargo dijo petro la cabeza de la dirección de inteligencia habría sido clave en la compra de congresista según la fiscalía en medio de la prueba que reveló la fiscalía general de la nación en la audiencia de imputación de cargo en contra de los funcionarios del gobierno nacional del llamado cambio es neider pinilla y olmedo lópez por el escándalo de corrupción en la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastre un jerez de que se que salpicaron al director nacional de inteligencia calo ramón gonzález el presidente gustavo petro reveló una trascendental decisión en ese sentido desde parís francia en donde adelanta una agenda de trabajo por lo que estará en la inauguración de los juegos olímpicos el mandatario colombiano reveló que aceptó la renuncia de calo ramón gonzález a la dirección nacional de inteligencia dni quien está en contra las cuerdas por el escándalo aceptó la renuncia de calo ramón director de la dirección de inteligencia nacional su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país posteó petro en su cuenta personal de equis y avanzó en el mensaje para tranquilidad fiscal y jueces para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de calo ramón lo mejor es la separación de su cargo la situación de calo ramón gonzález no es fácil ya que la fiscalía andrea muñoz responsable de la investigación detrás de la corrupción de la ungrd confirmó que los ex directivos de la unidad olmedo lópez y es neider pinilla pagaron soborno al expresidente del senado iván name y de la cámara andrés calle con dinero público por orden de calo ramón gonzález y a través de sandra artis es consejera para las regiones coordinó usted señor olmedo con es neider pinilla la entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del senado iván león y daname vázquez a través de sandra lilian ortiz noboa quien para la época de los hechos es la consejera para la región del presidente de la república dijo la fiscalía andrea muñoz pero además agregó en la diligencia la entrega de mil millones de pesos directamente al presidente de la cámara andrés david callaguas conforme la instrucción que le dio carlos ramón gonzález merchan quien para ese momento se desempeñaba como director del departamento y la presidencia de la república dapre cabe reseñar que semana revelado como los propios melo lópez y en ley de pinilla le habrían entregado en maleta llena de dinero en efectivo 3 mil millones de pesos al entonces presidente del senado iván name a través de la ex consejera para las regiones de la presidencia sandra artis y pinilla viajó hasta monteria para entregar personalmente mil millones de pesos al expresidente de la cámara representante andrés calle usted señor olmedo acordó con el ney de pinilla dirigir los contratos o orden de proveeduría del alquiler de carro tanque y su interventoría a contratistas amigos y cambio de de que estos pagaran coima en favor de ambos advirtió la fiscalía muñoz con la información que entregó la propia fiscalía se confirma que el entonces director del dapre y actual director de la agencia de inteligencia que lo que ramón gonzález le habría dado las instrucciones al meo lópez para que utilizara el dinero de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastre en pagar soborno a congresistas con la orden dada olmeo lópez había acudido a su subdirector en el del pinilla para que empezara a buscar la plata a través de contratistas que facilitaría las coimas que determinarían el bolsillo de poderosos congresistas a cambio de que apoyaran las reformas del gobierno petro según la versión de los implicados en este caso así fue como pinilla terminó acudiendo a luis eduardo lópez quien se ganó el contrato de los carotanque para la guajira para que le facilitara 4 mil millones de pesos que iban a ser distribuidos en los entonces presidente del senado iván name y de la cámara representante andrés calle con toda esa información la dirigente de la policía realizó una diligencia judicial en el departamento administrativo de la presidencia dapre para buscar evidencia que comprometieran a calor ramón gonzález con este escándalo de corrupción que sacuda el gobierno del presidente gustavo petro en la calidad del director del dapre gonzález se ha detenido que presentar hasta en la corte suprema justicia para vender rendir versiones libres en la investigación que adelanta el magistrado francisco farfán contra el expresidente del congreso iván name y andrés calle en esa diligencia también ha sido escuchado la ex consejera para las regiones de la presidencia sandra ortiz gracias miente por escuchar esta información nos vemos en el próximo vídeo no se lo olvide suscribirse y darle un like a